Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la Asociación de Frigoríficos Nacional inspeccionó los frigoríficos de Arauca, Tame y Saravena para ver cómo se encuentran sus infraestructuras. Arauca es uno de los mejores del departamento. La Asociación de Frigoríficos a nivel nacional realizó una inspección a los frigomataderos de tres municipios del departamento de Arauca para ver cómo se encuentran en infraestructuras. Dentro de la Asociación Frigoríficos de Colombia, estamos brindando el apoyo para el departamento de Arauca por solicitud de la gobernación del señor gobernador y la doctora Laura Vanessa, gerente de IDEAR, para que podamos hacer un análisis objetivo de la condición sanitaria y estratégica de las plantas de beneficio animal en el departamento. Efectivamente, estamos considerando, como usted bien lo dice, uno de los parámetros de evaluación, una de las variables muy importantes que debemos considerar dentro de esta evaluación, dentro de este diagnóstico, es el cumplimiento del decreto 1500. Tuvimos la oportunidad de visitar tres de los municipios del departamento, que cuentan con infraestructura de planta de beneficio, y allí se pudo hacer el análisis de desarrollo del mismo. Podemos decir que la planta de Arauca está en este momento haciendo unas inversiones importantes con el fin de realizar el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron para el cumplimiento del decreto 1500. Eso es una de las razones que nos expusieron, por la cual no está funcionando, no está prestando sus servicios y que también nos confirmaron el día de hoy que pronto van a reanudar sus operaciones. Según Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos a nivel nacional, en la planta de Arauca se están realizando algunos trabajos. Bueno, obviamente la planta de Arauca ha hecho un esfuerzo económico muy importante, y pues eso se ve en su desarrollo, así no esté prestando el servicio hoy en día, pero sí tuvimos la oportunidad de hacer la visita hoy y está con unas adecuaciones muy interesantes, acercándose, digamos, al cumplimiento de la primera fase que ha decretado la autoridad sanitaria, el INVIMA. Así que podríamos decir que Arauca es una planta que ha hecho más trabajo en el cumplimiento del 1500, va un poco más adelantada. También la planta de sacrificio del municipio de Saravena, se están realizando algunas inversiones para cumplir con el decreto 1500. De todas maneras, Saravena ha hecho el esfuerzo, no lo podemos desconocer, posiblemente los recursos a los cuales ha podido acceder no son los mismos de Arauca, pero también están haciendo sus actualizaciones. La Asociación de Frigoríficos a nivel nacional y el IAR evalúan a estos tres municipios para la inversión que haría el IAR en las plantas de sacrificios. Realmente es una decisión autónoma, o sea, el IAR tiene una mesa de trabajo de decisiones donde precisamente se apoya en la parte técnica, en este momento nosotros, Asociación Frigoríficos de Colombia, estamos brindando, digamos, ese acompañamiento técnico para que ellos puedan tomar o tengan las herramientas para tomar sus decisiones, pero es una decisión de ellos. Para la Asociación de Frigoríficos, la planta de sacrificio del municipio de Arauca es una de las mejores de los tres municipios visitados. Esa es una excelente pregunta, porque es un tema demasiado variable, eso depende de los lugares donde se están haciendo las inversiones, depende muchísimo de la capacidad de mercado de cada uno de los sitios, la materia prima, esta es una zona ganadera por excelencia, es el cuarto departamento prácticamente que tiene el ganadería o mayor ganado del país, es bien importante este punto y también hay un mercado, digamos, que se tiene. Entonces, una planta, podemos tener plantas de autoconsumo con inversiones entre los 1.200 y 1.500 millones, hasta plantas de exportación que pueden llegar a los 60 mil millones de pesos. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo es precisamente revisando cada una de las estructuras de las plantas, cada uno de los sitios, a ver, poder proyectar las inversiones que serán requeridas para poder decirle de una manera un poco más concreta, más certera al idear, estos son los recursos que se necesitan para las opciones que se definan como las más viables del departamento. La decisión la tendrá el gobierno departamental a cual de las tres plantas de sacrificio inspeccionada se volvería accionista el idear.